como andan gente de todo bien bienvenidos nuevamente a victualidad espero que estén excelente estamos en el onceavo episodio de este mega tutorial de OS donde vamos a hacer lo último de la falta de alertas y notificaciones en lo que sería facebook gaming en lo que es el décimo y el noveno hicimos twitch y youtube y en este caso hacemos facebook gaming y ya prácticamente estamos llegando sobre el final lo que sería este tutorial lo que sería toda esta base de dejarlo bien piturriendo que después para recibir donaciones en lo que es el stream o sea además de la alerta tenés que tener cuentas donde recibió las donaciones y te voy a enseñar enseñando en esos dos vídeos cómo hacerlo sí así que bueno por lo tanto lo que vamos a hacer ahora es agarrar vamos a abrir el navegador y vamos a escribir nuevamente vamos a ir acá streamlabs sí y en el navegador vamos a esta página streamlabs.com iniciamos sesión y en este caso en vez de twitch y youtube nos vamos con facebook si iniciamos sesión con facebook acá van a poner los datos de su cuenta obviamente la tienen que tener si no se crean una y ahora seguimos ahí estamos una vez logueados le va a aparecer si quieren continuar con lo que sería su perfil personal de facebook le dan a dar a que si no importa que no sea la página ahora volver que les va a aparecer si tiene una página creada de facebook para seleccionar no le van a dar a continuar y acá seleccionan si la página o las páginas que quieren permitir que streamlabs tenga acceso en este caso es la mía de big manía así que le voy a dar acceso a esa página luego de seleccionar la página en este apartado nos va a pedir el acceso streamlabs a lo que sería nuestra cuenta y también lo que sería la página de facebook si en este caso yo le voy a dejar todo como está tengan en cuenta que si desactivan algo que lo pueden hacer pero fíjense qué onda streamlabs puede que no funcione como dice acá y si quieren indagar más en el tema a ver qué accesos tienen tienen acá la política de privacidad y las condiciones pero en mi caso le voy a dar a listo ahí fíjense que ya se vinculó vinculado a facebook actualizas de la puede hacer la configuración internacionales comerciales aceptamos perfecto nuevamente acá estamos en el lo que sería el panel de streamlabs si lo quieren poner español arriba a la derecha en el loguito de su página como ustedes tengan de facebook tienen una barrita que le pueden hacer clic una flechita hacia abajo y dice english y lo pueden poner en español que está muy cerquita de eso le hacen clic y fíjense que ya se puso en español automáticamente van a ir a cada donde dice a leer box y acá está lo que nosotros vamos a tocar vamos a configurar uno por ejemplo después de los otros ustedes lo replican en los demás es todo exactamente igual vamos a ir a seguidores le van a dejar habilitado lo que es follow alert o alertas de follow para que obviamente esto funcione en el obs y acá eligen el diseño que ustedes quieren si si quieren tener una imagen y el texto de quien se en este caso el cliente está siguiendo abajo el texto dentro de la imagen como es en la segunda opción o si no una imagen y el texto a la derecha si ahora tienes la animación de la alerta que sería de esto si quieres que se llevaba a zoom que venga rebotando y demás vayan probando cuando después le antes y se fijan cual les gusta más acá tienen la plantilla que es el mensaje esto de ene déjelo como está porque si lo borran no va a salir el nombre de la persona que están siguiendo así que bueno lo dejan así como está ni al lado si le escriben lo que quieran si en este caso le puse sido bitmaníaco usted le pueden poner otra cosa después abajo bueno tienen la animación del texto también lo mismo pueden ir probando yo lo dejo como viene por defecto después tenemos el tema de la imagen sí que sería esta que está acá la imagen arriba del texto que pueden cambiarla le pueden dar acá tienen algunas ya gratuitas que les da el mismo lo que sería el streamlabs fíjense tienen png que ya son solamente imagen y si no tienen gifs y también en uploads pueden subir ustedes sus propios gifs tengan cuidado lo único de no subir gifs con derechos de autor y es tan simple como seleccionar uno le da a seleccionar cerrás y ya está y después hagan sonido lo mismo acá tenés sonidos que te dan estrellas también pagos en este caso es tiene una estrellita esos son pagos y acá tenerlos gratuitos acá lo que no tiene estrella lo mismo seleccionas seleccionar cerrar y ya está si abajo tenés lo que es el volumen duración de la alerta cuánto crees que demora el texto además esto de css lo dejan como está básicamente esto es para quien sabe de lo que es programación web y código html si quieren modificar lo que es el css el css es básicamente que toquetear cosas que no te permite hacer las opciones pero no les va a faltar nada y ni yo ni vos seguramente vas a saber de esto así que dejarlo deshabilitado que no te afecte en nada todo lo que está acá se va a respetar si después tenemos acá el tema de la fuente si por defecto viene el nombre de la persona en verde y el texto en blanco si después no se hacería el nombre se hizo y maníaco en blanco si esto lo pueden cambiar acá tienen también el tamaño de la fuente qué tipo de fuente quieren poner y tienen también la anchura de la fuente pueden bajarlo y hacerlo más grande más chiquito si les va a que tienen a ver o fuentes para ellos con nuestro hermanos a directamente no demora una vez que lo tienen configurado como ustedes les gusta le dan guardar la configuración y siguen con el próximo de oraciones mercancía estar lo que ustedes quieran lo van haciendo hasta donde quieren una vez que lo tienen le van a dar a copiar a esta url es única no se lo muestra de nadie porque es solamente de ustedes la vamos a copiar vamos a ir a lo ese sí y vamos a crear acá en clic derecho agregar un navegador si vamos a poner acá alertas porque son alertas de todos los cuantos siguen cuando te donan o sea es una sola url le vamos a dar a aceptar y acá vamos a pegar esa url que nos dio el stream labs le vamos a dar a aceptar y acá ya lo podemos achicar y ponerlo a gusto de nosotros yo por ejemplo lo voy a poner ahora sí y lo que vamos a hacer ahora es probar a ver si ya quedó bien configurado entonces vamos a ir acá vamos a poner test donación y ahí está así que como vieron fue bastante sencillo espero que les haya gustado cualquier duda que tenga como siempre me lo dejan abajo en la caja de comentarios y después también lo que siempre les pido si pueden ayudar al canal comenten denle me gusta suscríbase active la campanita todo lo que pueden interactuar con el canal que los puede ayudar a crecer se lo agradecería mucho si me pueden dar una mano recuerda también en bitmania ft.com tienen noticias de películas de seres y de juegos que regalos no sigas en esa página favoritos y tenés también comunidad de disco de comunidad de facebook está todo abajo la descripción así que nada gracias y malemos nos vemos la próxima y hasta el próximo vídeo de bilmanía yo